a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 70-65 para hoy 17 de junio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario. En Gana Gana podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. Y también encontrarás acumulado de mil hasta 4 mil pesos de 3 y 4 cifras. Y el número ganador es 0, 5, 5, 7, 0, 5, 57. Repetimos el número ganador, 0, 5, 57. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.